Hola a todos y bienvenidos a mi canal Cocina con Salsa. Hoy os traigo esta idea de tarta de San Valentín hecha con bizcocho de chocolate, relleno y cobertura de trufa. La primera elaboración que vamos a hacer de esta tarta será la trufa, ya que necesita tiempo para enfriarse. Con nata para montar, chocolate negro y chocolate con leche, haremos la trufa. Ponemos en un cazo la nata y le damos calor. Añadimos los trozos de chocolate negro y los trozos de chocolate con leche. A medida de que la nata va cogiendo calor, el chocolate se va derritiendo y se va integrando junto con la nata. Tendremos, obtendremos una nata de chocolate. Dependerá de la intensidad que queramos la trufa, usaremos más chocolate o menos chocolate. Cuando vemos que el chocolate ya se ha derretido en su totalidad, vamos a pasar esta mezcla a un bol. Aquí lo dejaremos enfriar unos minutos antes de guardarlo en la nevera. Lo cubriremos con papel film para evitar que se nos quede una costra por encima. Lo cubrimos y como os digo, hay que esperar a meterlo a la nevera para enfriarlo. Antes de montar, esta mezcla tiene que estar muy muy fría. Después de tenerlo 6 horas en la nevera, la mezcla ya está fría para poder montarla. Recordad que si no está fría no nos montará bien. Montamos la trufa de igual manera que si estuviésemos montando nata, exactamente igual. Cuando vemos que las varillas hacen unos dibujos sobre la trufa, es el momento de dejar de batir. Ya tenemos la trufa, nos ha quedado con una buena textura y la dejaremos reservada para después. Ahora es el turno del bizcocho. Para el bizcocho necesitamos 7 huevos, azúcar, harina, cacao en polvo, aceite y polvos para hornear. Ponemos el azúcar y empezamos a batir. Como vais viendo, esta tarta solo tiene dos elaboraciones. Por un lado hemos hecho la trufa, ahora estamos haciendo el bizcocho y una vez tengamos estas dos cosas ya podremos montar nuestra tarta. Seguimos añadiendo ingredientes. Ponemos la harina, los polvos para hornear, el aceite y el cacao en polvo. Sumergimos todo un poco y vamos a seguir batiendo por lo menos durante 10 minutos. Ya ha pasado este tiempo, vamos a dejar de batir y en un molde que tenemos previamente engrasado y enharinado, vamos a poner nuestra mezcla. Lo llevaremos al horno durante 30-35 minutos a 180ºC, calor arriba y abajo. Si os está gustando la receta de hoy, podéis suscribiros al canal y activar la campanita para las notificaciones de los próximos vídeos. Nuestro bizcocho ha salido del horno, lo vamos a dejar enfriar y en este tiempo lo que vamos a hacer es, con un poco de chocolate blanco que he derretido y he puesto en una manga pequeña pastelera, cortamos una puntita y haremos unas palabras. En este caso he elegido la palabra love, que es amor. Haremos una letra ligada, unida, para que luego el chocolate salga en una pieza. Haremos unos corazones, en fin. Esto lo usaremos para finalizar la decoración de la tarta, poniendo estos detalles de chocolate blanco sobre la tarta. Lo llevamos a la nevera para que cuando lo vayamos a usar esté bien frío. Ya tenemos nuestro bizcocho frío y listo para montar. Con mucho cuidado vamos a abrir por la mitad con un cuchillo, poco a poco. Como veis esta tarta es muy sencilla de hacer, solamente son dos elaboraciones, un bizcocho de chocolate y la trufa. La tapa la usaremos de base y la base será después la tapa de nuestra tarta. Vamos poniendo la trufa, rellenamos. Si no queréis hacer una tarta con tanto chocolate, podéis hacer el relleno, por ejemplo, solo de nata. Ponemos bien el relleno. Como os digo, a nuestro gusto podemos poner más cantidad, menos cantidad o cambiar el relleno por otro. Cogemos lo que era la base de la tarta y la vamos a usar de tapa. Lo hacemos así porque quedará más planita y queda más vistosa. Apretamos un poquito y ya podemos ir cubriendo toda la tarta de trufa. Esta tarta es ideal para los amantes del chocolate. Poco a poco vamos cubriendo bien, tapando todo el bizcocho y dejándolo lo más bonito que podamos. Un poquito de paciencia. Vamos a poquitos y mirad, ya casi lo tenemos. Ahora ya solo nos quedaría la decoración. Mirad, con un pelador y chocolate negro voy haciendo unas lascas que dejo caer sobre la tarta. Sobre este chocolate voy a espolvorear de azúcar glas. Quedará un color muy bonito. Y con la trufa que me ha sobrado voy a delimitar el corazón con unas estrellitas. Por último, lo que haremos será ir colocando sobre la tarta estos detalles que hemos hecho antes con chocolate blanco. La palabra amor, con unos corazones, como más nos guste. Mirad que bonita está quedando esta tarta. Pues yo, por ejemplo, lo voy a dejar así. Este es el resultado. Ahora la vamos a cortar para que podáis verla por dentro. Espero que os haya gustado la receta. Este es el resultado. Y pronto nos vemos con muchos más vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!